hola amigos les quiero anunciar que se acabaron los exámenes y podré subir vídeos tranquilamente pero bueno hoy les traigo un vídeo nuevo y se me ocurrió la idea de hacer vídeos de cada jefe no añadido o sea un vídeo de un jefe en específico y otros tendrán su propio vídeo o también cosas no añadidas de plantas contra zombies garden warfare 2 vamos imitadora es un jefe que aparece en una caza de jefes en una misión en el mapa fabrica z tach y pues la cosa es derrotarlo y para invocarlo necesitas un plato de mantequilla de cebo y su apariencia es la planta imitadora de pvz 2 pero con extremidades xd la imitadora te ataca dando un giro y luego un golpe empujándote como sensei zen y puede transformarse en jefes zombies y estos son zombies stein barón bon murciélago sensei zen y por último zombie bailón no encontré imagen de él en mi opinión este jefe es el más conocido y popular de los jefes descartados ya que en youtube hay muchos vídeos de este jefe y gente haciéndolo como un personaje jugable también creo que este jefe estaba casi terminado pero tristemente no fue añadido ya tenía sus animaciones ataques y habilidades hechas es una pena que no fue añadido ya que sería interesante enfrentarnos a él pero bueno así son las cosas por cierto haré una votación de que jefe descartado sea el siguiente sólo uno tendrá vídeo y el otro estará en otra votación y los dos jefes serán el zombidito renegado y el súper frijol mexicano díganme cuál de los dos quieren que salga en los comentarios y el ganador tendrá su vídeo si nadie vota pues lo decidiré por mí mismo adiós vamos a comer vamos a comer ¡Suscríbete al canal!